Por el delito de violencia intrafamiliar, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 55 años de edad, quien agredió física y verbalmente a una mujer. Entre otros resultados, también está la captura de un joven por porte y tráfico de estupefacientes. Es judicializado por violencia intrafamiliar. Se recepciona la llamada al centro automático de despacho, el cual por parte del cuadrante acude y se realiza todo el procedimiento. Asimismo, por parte del grupo de investigación criminal con relación al plan choque articulado, se realiza un allanamiento, el cual se saca a un ciudadano que en el interior de esta vivienda contenía o se encontraba en esta vivienda, el tema de estupefacientes. Asimismo, se tuvo el cierre a varios establecimientos abiertos al público y la aplicación de diversos comparendos ante el irrespeto del Código Nacional de Policía. ¡Gracias! ¡Gracias!